Hola a todos, soy Belcapital, estamos aquí para ver la Alianza 1008, octavo de final. Ya están saliendo. Contra 1.341. Contra 1.341. Contra 1.341. Contra 1.341. Contra 1.341. Contra 1.351. 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 Gracias. 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 Y les han conseguido quitar el altar. Han ido con menos tropas. Gracias. 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 Tominis usa mucho arqueros con Alex. Gracias. 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 Bueno. Ha pasado lo mismo la otra partida. Vamos a ver si nos deja volver. Ya me va a dejar entrar. Tienen que mejorar los servidores porque no puede ser que a mi esta partida te echan fuera. Ha pasado ya esta mañana con la partida que era de Hong Kong Legend. Y ha vuelto a pasar ahora. Y ha vuelto a pasar ahora. mucha atención. Nosotras. Gracias. 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 Bueno, es una pena de verdad cómo van los servidores. Como ya digo, no puede ser en esta partida. No puedo poder entrar. Aquí hemos visto un cambio, lógicamente por estructuras. Y porque han metido a la larga. Lo han metido ahora y han subido. Están por delante. Están por delante. Y ahora depende por si mantenga las estructuras. Yo pienso que 1008 estaba haciéndolo bien en la captura y defensa de estructuras. La verdad es que así me hizo una ayuda, pero... Si tienes estructuras toda la partida o la mayor parte del tiempo necesitas menos el arca. Y el punto realmente no es nada. Lo voy a intentar un poco más y si no, pues... Lo daré por acabado. Es una pena porque la verdad es que... Era un arca digna de ver. Estaba muy gobernado. Era muy divertido. Estábamos viendo además reportes muy interesantes con Zenobia, con Teodora... ... Pero los servidores se han puesto un contra. Y no nos deja el Google entrar. Son las cosas que tiene Lily. O se van a ver. Es una buena. Sí. Gracias. 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 Bueno, lo hemos intentado todo ya. Y no ha dejado algo. Bueno. Lo notado ya está cogiendo un poco más de distancia. Ya son dos mil puntos. Casi dos mil. Parece que mirocho, pues, está cogiendo más puntos de estructura. Esperamos. Las arcas sigue siendo importantes, aunque dará por lo menos un arca en salir. Y tiene que intentar aprovechar los 1341. Está claro porque si no, no va a conseguir a no sé que le quite las estructuras y acabe puntuando más. Pero el tiempo va en contra. Cuanto menos tiempo quede, pues menos tiempo tendrán las estructuras y menos puntos. Por lo tanto, creo que el arca sería una apuesta al ir a por el arca e intentar sacar esos puntos. Sobre todo porque además las dos últimas son más de cuatro mil puntos cada arca. Por lo tanto, deben de ir ahí sí o sí. Aquí. Acá se ve poco más de mil puntos. O sea, es lo que digo. Está muy igualado. Pero el arca puede ser importante. Bueno, pues hasta aquí he intentado. Se ha intentado. Se ha intentado. No se puede volver. Culpa de los servidores. Así que bueno. Por lo menos los hemos visto al principio. Hemos visto el comienzo de una alianza. O dos alianzas. Que juegan muy bien. Y que están en octavos por maridos propios. Y la verdad es que estaba muy igualado. Estaba muy divertido. Ahora está igualado, igualado. Ahora ya han perdido. Han perdido esa diferencia que tiene dos mil. Ya tienen ya apenas cuatrocientos. Cuatrocientos puntos. Y eso es porque habrán ganado estructuras. Habrán recuperado. Las habrán quitado. Habrán hecho rallies. Enhambres. Y bueno. Habrán recuperado estructuras. Dependerá mucho, mucho de la alcavada. Pero nosotros no vamos a poderlo ver. Por lo menos aquí. Así que. Espero que por lo menos os haya gustado al inicio. Que todos aprendemos. Y día a día. O de la liga. Fin de semana a fin de semana. De las mejores alianzas. Siempre se aprende algo de estrategia. Algo de parejas de comandantes. Y la verdad es que. Con los nuevos comandantes que hay ahora de defensa. Sobre todo con Zenobia. Zenobia y Tedora. Pues es bueno ver como. Como a los rallies. Como es bueno atacar. Rally en enjambre. Lógicamente hablamos en arca. En guerra no. Porque con enjambre. Te van a ver las tropas. Pero. En el arca. Si que es muy interesante. El ver como. Gana la estructura. Es mejor. Sin tener tantos daños. Y lógicamente. Es llevando. Muchas tropas. Para enjambre. El rally ya. Solo no vale. Ya no vale. Solo mandar a Tila. Y que lo hagan. No. Ahora hay que mandar muchas tropas. Pues nada. Esto ha sido todo. Así que. Eh. Dejamos ya la liga de Osiris por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.